1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Bien! ¡Bien! ¿Se ha escuchado? ¿Cómo estáis? ¡Bien! ¡Hola, Yadín! Estamos bien contentos. Bien contentos. Y yo que me quiero bajar pero no se puede, Yadín. Oigan, estamos bien contentos de estar aquí porque estamos celebrando a una personita muy importante, pero necesito que me griten fuerte. ¡Bien cumpleaños! ¡Soy! ¡Andrea! ¡Andrea! ¡Hola, hola, Andrea! Porque venimos a desearle muchas. ¡Muchas! 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 puteste de aquí. Cierre. Y volteé para allá por el video. ¡Y todos los aplauden! ¡KK! ¡Nakana! ¿Quién necesito toyle ir? ¡Now colbrado! ¡Hoy es un día especial! ¡Fielo de alegría y felicidad! ¡Todos tus amigos están aquí! ¡Solo para ver que eres muy feliz! ¡Suscríbete a estar! ¡ хоть la bonita nuances que tal! ¡Vuelta! 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 ¡Ay, hermosa! ¡Qué bonitas palabras y qué bonita familia! Ahora sí, vas a apuntar tu... Ya no, ya no yo, es Andrea. Es que le da sentimiento y le da mucha felicidad porque ella está rodeada de lo mejor niñadito, de su familia, que tiene mucho amor y que tiene mucha salud, que es lo más importante. Junta tus manitas, Andrea, y tira todo lo que tú quieras. Que todos tus sueños segan realidad y que seas feliz hoy y siempre. También le vamos a dar gracias a Dios porque está llena de las principales bendiciones que es salud y mucho amor. ¡Qué bonito! No es algo serio. Ahora Andrea me va a decir cuando ya esté lista y le contamos a la de tres para que aparezca su bendición, ¿ok? Y ya está lista. Todos tenemos. ¡Una, dos, tres! ¡Bravo! Mordida, mordida, mordida. ¡Ah! ¡Y una porra! ¡A la abrío! ¡A la va! ¡A la vento! ¡A Andrea! ¡A Andrea! ¡Bra, bra, bra! ¿Cómo se mueve para la foto? ¡Venga, se mueve nada más! ¡Venga, se mueve nada más para la foto! ¡Sí, la foto! ¡Venga, en una, dos, tres! ¡Sí, la foto! ¡Venga, la foto! ¡Venga, alguien quítate la máscara! ¡Ay, pero! ¡Venga, una, dos, tres! ¡Sí! ¡Oigan! ¡No se vayan! ¿Por qué? ¿Qué hora es? ¡Es hora de mover los brazos! ¡Manos arriba todos! ¡Manos arriba, Andrea! ¡A mover los brazos! ¡Abraza a tu hermano! ¡Por aquí, uno por allá! ¡Le doy un abrazo! ¡Ya ves! ¡Otra vez! ¡Pero nos aman todavía! ¡Otra vez, otra vez! ¡Es hora de mover los brazos! ¡Manos arriba, Andrea! ¡A mover los brazos! ¡A mover los brazos! ¡No por allá! ¡No por allá! ¡Le doy un abrazo! ¡Ay, que es hora de mover los pies! ¡Ay, que es hora de mover los brazos! ¡A mover los brazos! ¡A mover los brazos! ¡No, esta vez! ¡Lo muevo por aquí! ¡Lo muevo por aquí! ¡Lo muevo otra vez! ¡Es hora de mover la panza! ¡A mover la panza! ¡A mover la panza! ¡La muevo por aquí! ¡La muevo por allá! ¡Al rato de la panza! ¡Y lo habló yo! ¡Niñorín, ya me dieron ganas de mover todo el cuerpo! ¡Sí, todo el cuerpo acá! ¡No, que todos los amiguitos son muy para acá! Bueno, pásenle todos los niños invitados la familia, los primos, la vecina ¡Todos aquí, todos! Volteamos allá al frente y vamos a bailar al ritmo de la música ¿Cuál vamos a bailar allá? ¡Hoy no más! ¡Hoy no más! ¡Ay, no! ¡Eso me encanta! ¡El pato ping-pong! ¡Se equivoquen! ¡Ah! ¡El pato ping-pong! ¡El pato ping-pong! ¡Y al otro! ¡Hablar de la pato ping-pong! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡O se acabó! ¡Muchas de los piranos! ¡Muchas de los piranos! ¡Muchas de los pato ping-pong! ¡Pato ping-pong! ¡Ya! ¡Lagua! ¡Qué al otro medio! ¡Langa de pato ping-pong! ¡Vistos, pato ping-pong! ¡Está levanto! ¡Al dopo mexic! ¡Eso es que...! ¡El pato ping-pong! ¡Lápido despegación! ¡La pato ping-pong! Y hacer distancia como pato ¡This�� no es pato ping-pong! ¡Guauuuu! ¡VILLA, gauuuu! ¡La ghopi! ¡La popi! ¡El hermano de la popi! ¡VAäche a la huffa! ¡Muchas de las patoami! ¡Vamos a la mano de ti! ¡Eso! 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 ¡Solo! ¡Vara aquí! ¡Eso!